¿Qué pasa electrónicos? Hoy vamos a ver un proyecto que está que arde. Y no es solo una manera de hablar, porque este juego te electrocuta, y si esta es una versión casera, y en un momento te enseñaré como jugar este juego. No te preocupes porque esto funciona con baja cantidad de potencia y no te hará daño, pero si que te hará una pequeña chispa en el dedo, así que cuidado. Pero de todas formas tengo que decir esto, ten cuidado ya que esto funciona con alto voltaje, así que asegúrate de no aumentar la potencia. Para este juego tenemos 4 pads aquí, que los jugadores deberían apretar con su dedo. Y si quitas el dedo, el juego no arranca hasta que todos los jugadores estén tocando su botón. Y por cierto, con este botón de aquí también podemos elegir la cantidad de los jugadores. Y luego con el mismo botón del medio, si apretamos largo, empezamos el juego. Y también reproducimos un sonido de suspense. Y usando un temporizador aleatoriamente, seleccionamos uno de los jugadores para que pierda, y le aplicamos un pulso de alto voltaje. Te da la chispa, entonces pierdes el juego. Así es básicamente como funciona esto. Y por cierto, puedes seleccionar de 2 a 4 jugadores. Muy bien, antes de empezar, considera darme un me gusta o dejar un comentario debajo, porque solo tardas un segundo, pero si no, mi canal se quedaría siempre con esta baja cantidad de visitas. De todas formas, déjame enseñarte cómo funciona esto y cómo hacer uno. Así que, vamos a empezar. Vídeo patrocinado por PCBWay. Si buscas PCBs de alta calidad, ellos tienen la solución. Y por cierto, los grandes descuentos de PCBWay ya están aquí, donde podrías obtener cupones de navidad gratis, ofertas especiales con 92% de descuento, sorteos y cupones adicionales por invitar amigos. Mírate la página debajo para más información. Y recuerda, podrían fabricar PCBs perfectas de 2 hasta 14 capas. Podrías elegir cualquier color que quieras para tu placa. También podrían hacer PCBs flexibles. La plantilla de SMD y también el ensamblaje de PCBs totalmente automatizado. Y ahora también tienen un servicio de CNC para piezas metálicas o piezas de plástico moldeadas. Tiempo de producción muy rápido, para que tengas tus PCBs en menos de 10 días y lo mejor de todo, desde solo 5 dólares. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. El circuito que haremos hoy está encerado dentro de esta carcasa impresa en 3D que he diseñado. Tenemos cuatro botones para los jugadores, el interruptor principal de encendido y el botón para el modo de juego en el medio. Luego tenemos un altavoz para crear sonidos y el resto de la electrónica dentro, que veremos en un momento, pero primero vamos a preparar la carcasa. He usado material de pelea, una altura de capa de 0.2 milímetros y una boquilla de 0.4 milímetros, con dos perímetros y un 20% de relleno. Para la base tuve que usar soportes hasta la capa 20, así que asegúrate de activarlas, porque si no, esta parte se imprimiría en el aire. Muy bien, para la carcasa tendremos tres partes. Primero tenemos la caja principal, digamos, que tiene todo tipo de espacios para la electrónica. Luego tenemos la placa superior, donde tendremos los botones y también unos pies, para que la carcasa tenga un poco de altura desde la mesa. También usaremos estos botones translúcidos, que también están impresos en 3D. Y para mis partes he usado un filamento de color gris, pero siempre podrías pintar las piezas del color que tú quieras. Muy bien, vamos a ver la parte interesante. ¿Cómo crear las chispas eléctricas? Para eso necesitamos usar un transformador de flyback de alto voltaje como este. Como puedes ver tenemos un cable grueso en un lado, con solo unos pocos bucles, y un cable muy delgado en el secundario con muchos bucles. Y esto nos daría una ratio gigante para que podamos aumentar el voltaje. Podrías comprar estos transformadores de flyback como un kit por unos pocos dólares, y vendrían con una PCB y algunos componentes básicos para poder crear la oscilación de alta frecuencia. También podrías encontrar este tipo de transformadores, como este de aquí, en cualquier monitor de LCD, porque utilizan un alto voltaje para crear la luz de fondo. Y para el circuito, si quieres hacerlo tú mismo, es solo un pequeño oscilador hecho entre el flyback, un transistor de BJT, un diodo y una resistencia. Nada complicado. Muy bien, he montado este kit y lo alimentamos a 5V desde mi fuente. Cuando enciendo el interruptor, como puedes ver, se crean arcos de alto voltaje en la salida. Con 5V la potencia es demasiado alta y esto podría quemar tu piel, por eso he decidido alimentar el flyback a 1,8V. Con ese voltaje no tenemos arcos de plasma visibles, pero si lo tocas, te picará suficiente como para hacerte saltar. Primero quería usar solo un transformador en el medio y luego poner unos relés alrededor y con esos elegir a quien dar la chispa. Si este jugador es el perdedor, activaría este relé. Si este es el perdedor, activaría este, y así sucesivamente. Pero tuve problemas con eso, ya que estos relés no están hechos para alto voltaje y el espacio entre las plaquitas es tan pequeño que los arcos de alto voltaje saltarán y picarán a los jugadores, incluso ese relé no está cerrado. Así que he decidido usar 4 transformadores, uno para cada jugador. El tamaño de este módulo es incluso más pequeño que el módulo de relé, así que no perdemos nada de espacio y el precio también es el mismo. Alimentamos cada transformador usando un transistor, de esta manera podría seleccionar cuál activar y por cuánto tiempo. Y obviamente controlamos estos transistores con un Arduino. Es muy importante que los transistores tengan un pull down en la puerta para que siempre estén apagados, en caso de que el Arduino esté fallando. Junto con los transformadores y el Arduino, también necesitamos un DF player y un altavoz. Y los usaré para poner algunos sonidos y hacer que este juego sea más guapo. Los sonidos mp3 estarán en una tarjeta microSD, así que también necesitamos eso. Y para otros componentes pequeños necesitamos un interruptor de encendido, un pulsador como este, unos leds direccionables para crear colores RGB, una batería de 3,7 voltios y un módulo de carga con USB como este. El DF player funciona mejor a 5 voltios, pero quiero usar el resto del sistema a 3,7 voltios directamente de la batería. Entonces necesitamos un pequeño convertidor elevador para sacar 5 voltios. ¿Y por qué quiero usar una batería de 3,7 voltios y no superior? Pues porque es muy fácil de recargar con este pequeño módulo y no necesitamos balancear el paquete o una alimentación de valor fijo como un cargador. Por cierto, también necesitamos un convertidor reductor como este, y podrías comprar uno como este desde mi tienda si quieres usar el mismo. Y quiero esto para bajar el voltaje a 1,8 voltios para los transformadores de Flyback, para que los arcos eléctricos sean de menor potencia. Todo lo que tienes que hacer con esto es soldar una conexión de 1,8 voltios en la parte trasera y ahora la salida estaría fijada en 1,8 voltios. Junto con todo esto necesitamos los transistores, algunas resistencias y condensadores, algunos tornillos y tal vez algunos componentes o herramientas pequeñas. Esto es prácticamente todo lo que necesitamos para hacer este proyecto, así que ves debajo en la descripción y descarga el esquema y tenlo frente a ti. El primer paso es soldar todos los módulos de alto voltaje. Eso es muy fácil ya que solo tenemos 4 componentes. Añadimos el diodo, la resistencia y este transistor BJT junto con el disepador de calor. Y luego ponemos el transformador y como puedes ver en la PCB tenemos que soldar un cable delgado aquí, luego un cable delgado junto con uno grueso y finalmente solo un cable grueso. No sueldes el interruptor en la PCB, ya que en lugar de eso pondremos un transistor. Soldamos estos pads juntos para que el transformador esté siempre encendido. Luego añadimos un transistor en la entrada con un pull down a tierra y con un cable conectado a la puerta. Así que ahora este módulo del transformador de flyback debería tener tres cables. Uno es para 1,8 voltios del convertidor reductor, uno es tierra y el tercero sería para la señal aplicada a la puerta. Y con eso encendemos y apagamos este módulo. Hacemos lo mismo para los otros 4 módulos. Muy bien, ahora hacemos el resto de las conexiones. Soldamos los cables al altavoz y luego los conectamos al DF player con una PCB de prototipos. También añadimos cables para 5 voltios, tierra y las conexiones de TX y RX. Y ya podríamos pegar el altavoz en la parte inferior de la carcasa principal. Asegúrate de tener la tarjeta SD y descargar los archivos de MP3 de la descripción. Luego copia esta carpeta de MP3 en esta tarjeta SD vacía. Y ahora metemos la tarjeta en el DF player. Bien, ahora piamos esta batería y la soldamos al módulo cargador y de protección. Este módulo va a cortar la alimentación cuando la batería está baja y también la puede cargar. Desoldamos estos leds de carga de la PCB y en lugar de estos soldamos unos leds grandes con cables como estos. Pegamos el módulo del cargador aquí dentro de la caja donde he preparado un lugar justo enfrente a este agujero. Usamos este agujero para conectar el cable USB. Añado también esos dos leds dentro de los orificios para que podamos ver si la batería está cargando. También encontramos un lugar para la batería y me aseguro tener cables suficientemente largos para positivo y negativo. El positivo de la batería pasará al interruptor principal y desde allí alimentamos el resto. En la placa superior añadimos el interruptor. Soldamos el cable positivo de la batería aquí y otro cable rojo que irá al circuito. También ponemos un cable de tierra extra que se usa para el led integrado que tiene este interruptor. Y así podemos saber cuándo el interruptor está encendido. Soldamos el convertidor elevador a los cables de alimentación. Conecto el multímetro en la salida y me aseguro de que la salida sea de unos 5 voltios. A los mismos cables del interruptor soldamos el convertidor reductor. Pero primero asegúrate de soldar la conexión de 1,8 voltios en la parte trasera. Y esto alimentaría los transformadores. En esta placa superior también añado el pulsador para iniciar el juego. Luego añadimos estas piezas impresas en 3D translúcidas en estos 4 agujeros. Corté 4 leds direccionables de la tira de WS1228. Y pegamos estos leds junto enfrente del orificio en la parte inferior. De esta forma la luz se vería dentro de las piezas impresas translúcidas. Soldamos cables al botón y a los leds y los preparo para las conexiones finales. Finalmente usamos 4 pulsadores como estos. Soldamos cables a cada uno, uno negro y uno verde. Una vez tengan los cables, usamos un poco de pegamento caliente y los fijo en su lugar aquí en estos pilares dentro de la carcasa principal. De esta forma cuando ponemos la tapa, el plástico presionaría estos botones y así podríamos saber si el jugador está tocando el pad o no. Luego obtengo estos módulos de alto voltaje que preparé antes. Pegamos cada uno de ellos dentro de la carcasa. Luego los pads de plástico de la carcasa superior ponemos unos tornillos. Los cables de los transformadores eran conectados a estos tornillos y así hacemos la conexión con el dedo del jugador. Ya todo está en su lugar y tenemos muchos cables. Todo lo que hay que hacer es soldar estos cables al Arduino como en el esquema. Me tomó un montón de tiempo pero ahora todo está conectado. He colocado aquí el Arduino con un poco de pegamento en una tabla de madera y he soldado todos los cables. Descarga desde abajo el código de Arduino y las librerías necesarias para el DF Player y la tira de leds. Compila el código y cárgalo al Arduino. Lee el código línea por línea porque siempre comento los pasos para que puedas entender toda la rutina. Ahora que el código está listo, podemos cerrar la carcasa. Asegúrate de que todos los cables estén bien conectados y también podrías probar el juego y comprobar si funciona. Usamos tornillos para cerrar la carcasa. Primero añadimos una de estas tuercas de inserción. Así que usando mi soldador empujo esta tuerca dentro de cada agujero y ya podemos añadir los tornillos. Cerramos la carcasa y este proyecto está acabado y también se ve bastante guapo, ¿verdad? También pegamos la parte de los pies debajo con un poco de pegamento. Así la carcasa tendría un poco de espacio desde el suelo para que los sonidos del altavoz puedan salir. Luego también imprimí algunas etiquetas en papel y las pegué encima. Uno para el botón de inicio y el interruptor de encendido y algunas flechas para cada jugador. También pinté estos flashes eléctricos de color rojo. Y luego el logo de Electronums con azul y este juego está acabado. Muy bien, déjame explicarte cómo funciona paso a paso para que lo entiendas. Si presionas corto el botón de inicio, podrías seleccionar la cantidad de jugadores de 2 a 4. Seleccionamos dos jugadores para este primer ejemplo. Ahora si mantienes presionado el botón durante unos segundos, empieza el juego. Pero si no todos los jugadores presionan el botón, el juego se queda en modo de espera y los leds parpadean y podemos escuchar un sonido místico. Ahora si presiono dos botones, el juego empieza. Como puedes ver, podría ser cualquier par de botones. El juego detecta automáticamente dónde irá cada jugador. Esperamos un momento y un jugador aleatorio recibe un pinchazo. En el código he usado un temporizador aleatorio para que la víctima sea seleccionada al azar. Cuando se acaba el tiempo, te golpea con un pulso corto. Y eso es todo. El pulso eléctrico se hace entre estos dos tornillos metálicos que tocan tu dedo. Aquí he cambiado el modo a 4 jugadores. Podría trabajar más en el código y hacer más modos, pero creo que por ahora es suficiente y bastante divertido para jugar con tus amigos. Una especie de ruleta rusa pero con electrónica. Así que bien, espero que os guste este video y si es así, considera darme un me gusta o un comentario debajo para ayudar a mi canal, porque sinceramente últimamente no le va muy bien. Tienes la lista de piezas, los archivos 3D y el código debajo en la descripción para descargar, si quieres hacer el mismo proyecto. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bien electrónicos, ¿os gustó este video? Espero que sí. Ok, mira, me gustaría agradecerles a todos vosotros por el apoyo, sobre todo los que me están apoyando en Patreon. Y si no me puedes apoyar en Patreon, pues lo que puedes hacer es darle un me gusta a este video o a lo mejor.